¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos los que tienen su cabeza y corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos, Guido Copa y Rodrigo Moya en Radio Z.cl ¿Cómo estamos, chiquillos? Un nuevo viernes aquí en Mundo Bizarro. Hoy día nos vestimos de los gemelos bizarros, no sé, podríamos ahí buscar el nombre, es una mejor idea. En unos minutos estamos aquí con Carlitos Piratini, como siempre con Rodrigo Moya, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo está el Carlito? Bien, con frío, hace frío, hace frío, bueno. Está helado hoy día. ¿Afuera del valle también? Bien, y acá se ve, ¿sabes qué? De mi casa, se ve como una cortina gris café hacia el centro de Santiago. ¡Oh! Apocalíptico. Oye, presentarle un temita que, bueno, estábamos hace unos segundos con Jorge y con Niboy comentándoles que este programa está dedicado al programa retro. Pero sí, acuérdate, Carlitos, que al final, a ver si alcanzamos a cerrar con una píldora internacional. Era un programa que llegaba acá a Chile, pero que era un envasado internacional. A ver si lo alcanzamos a tocar. ¿Te parece? Porque igual... Esa variante. Y para que estén tranquilos, ¿se escuchan muy fuerte los perros, o no? No, solo que los están agrediendo, pero no importa. Ya, ok. No, no. Se están expresando, ¿ah? Por cierto, aquí estamos a favor de la libertad de expresión canina también. Oigan, vamos a tener, por si acá... No, por favor. No, ahí pegándole al perro en vivo. Ah, no. Te pasaste, ¿eh? Oye, vamos a tener los programas que estuvieron dedicados a los tres grandes. Así que para que en el segundo bloque vamos a tener esa mención paritaria, para que ninguno se quede enojado ya, que aquí estamos más cargados para la U, después para la Católica. Pero vamos a tocar ahí los regalones, esos espacios que salieron en virtud de abordar ahí lo que estaba pasando, la contingencia con cada uno de los tres grandes. Sí, pero hay uno que tiene más éxito que el resto por la contingencia futbolera. Sí, sí, sí. Te deposito. No. Te lo vuelvo mañana. Te invito a tomar desayuno. ¿A dónde? No, te vas a buscar a las seis de la mañana. Oye, ¿qué querés comer? ¿Vamos a almorzar ceviche? A Puerto Montt. Te vas a buscar a las nueve de la mañana. ¿Pero por qué vamos a almorzar a las nueve de la mañana? Tú tenés que estar lista a las nueve de la mañana. Me lo contó, me lo contó una involucrada. Qué locura, güey. Qué locura, güey. ¿Y a dónde vamos? Mira, tú prepara, por si es que nos quedamos por allá, una muda de ropa. Nueve de la mañana, aeropuerto. ¿A dónde te iba a comer ceviche? Al barrio Miraflores, Lima, conche mi madre. Oye, pero cacháis que yo vi una entrevista hace poco y igual lo sigue negando. Lo sigue negando. Lo niega porque ha tratado de limpiar su imagen en Madrid y Israel. A mí me lo contó Primera Fuente. Primerísima Primera Fuente. Por eso te digo, por eso te digo. A mí no me cae de duda. A mí también me lo contaron por ahí, pero lo niega el hombre. Ha caído como una especie de campaña para arreglar su pasado. Pero es que Chile tiene poca memoria, güey. Chile tiene poca memoria. Y ahí el tema. Bueno. Bueno. Oye, los vamos a estar leyendo, como siempre, con Gato Mundo Bizarro. Porque también queremos saber cuál es el programa. A veces uno, sacándose el efecto cabrio chico, se da cuenta que volver a ver estos programas no tienen la misma dinámica. Y había que mirarlo con los ojos que uno tenía en esa época. Porque sin duda era otra televisión, ¿no? Sí, pues era. De partida no teníamos cable. Entonces todo lo que nos queríamos informar nos llegaba por la televisión. Ahora que se está jugando Wimbledon, por ejemplo. Por ejemplo. Canal 13 tenía un resumen diario de Wimbledon. Que iba justo antes de las noticias y después de almorzando en el 13. Y te mostraba los resultados de los partidos, de las noticias de media. Y te mostraba los resultados de los partidos. Y después, en la tarde, retransmitía la semifinal. Los cuartos, la semi y la final. Yo me acuerdo de haber visto en Canal 13, por ejemplo, el partido de Van Lenden con Boris Becker. Oh, histórico. La famosa palomita o el piscinazo de Boris Becker con Pio Van Lenden. Sí, sí, qué bueno. En el 1886. Hay un pequeño que no sabía nada de la vida. Que aún no se oscultaba propiamente. Veía solamente él. Sí, po. Oye, ¿y cómo se llamaba? Un poquito metiéndole ya que hoy día vamos a estar bien cargados, yo creo, de la tría deportiva. ¿Cómo se llamaba aquel jugador, Carlitos, el tenista? Que era el especialista en hierba. Chileno, el que tuvimos en el año 80, que tuvo un cuarto y final en Wimbledon. Ricardo Acuña. Ricardo Acuña. ¿Ricardo en Estados Unidos? Sí, pues Ricardo Acuña que llega a cuarto y final en Wimbledon. Y también era de los que se llamaba piscinazo, de los que volaba. No rendía mucho. Era raro Ricardo Acuña porque no le iba bien. Súper raro. Cuando jugaba Copa Davis, no le iba bien. Cuando jugaba sobre Clay, o sea, en Arcilla. Arcilla. Era un jugador muy rápido de pierna, con una muy buena olea y jugaba muy bien en pista rápida. Y en Wimbledon aparecía. No eliminó en Wimbledon a Pat Cash, que fue ganador de Gran Slam. Jugó con Pat Cash. Claro. No, sí lo eliminó. Sí, sí lo votó. Estoy seguro que le ganó. Ese año en octavo de final le gana a Pat Cash. Capo, oye. Y aparte que era un tipo bajito. No era un Boris Becker, Carlos. No era un metro noventa tirándose la bola. Y el tiempo de esa melenita. El Chocopanda. Dos pelotitas. No, pero, ¿cachai que en esa época, en los ochenta, el que era Mino, ahora el que usa el pelo corto, la raya, que se corta la ceja, fue el Mino. O por lo menos, para cierto grupo. En ese tiempo, era el que se le armaban las dos pelotitas atrás, juegan. Como el Chocopantero, pero con dos pelotitas. Como dos gatitos, dirían las mamás. Claro, una cosa por el estilo. Como con la colita. Un poquito. Sí, el mullet. Bueno, te marcaba mucho el tipo de pelo que tú eras. Porque Jagen Gilsenmeister, un tipo de pelo liso, era otro tipo de, como de, era una champa más Beatles, yo diría. Usted fue un chascón igual. Sí, yo me acuerdo, el año ochenta y cinco, ochenta y seis, cuando juega contra Glenn Michivata, ¿se acuerdan? Bueno, en el estadio nacional, tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo y muriéndose. Y el que sufructó mucho y ganó mucha plata con eso, fue André Agassi. ¿Verdad? Y André Agassi, para que ustedes lo sepan. ¿El tupé? Sí, pues la, antes del noventa y cinco, entre el noventa y el noventa y cinco, que tenía su onda, que jugaba con pantalones de jeans. ¿Con jeans, po'? Pero él, además, sufrió, sufría de alopecia. Sí, po'. Entonces, durante tres años, antes que asumiera su calvicie y se rapara, jugaba con peli. Sí. Y sufrió mucho. En el libro, el calvario que fue eso. Bueno, ahí hay fuerza para todos los amigos. Hay harto amigo que ha sufrido de alopecia. Yo tengo un par de compañeros en la universidad que se quedaron pelados y de un momento a otro. Oye, ¿qué te parece si empezamos con este recorrido? Porque, de hecho, tu primera elección tiene con un programa, Carlos, que encuentro que es un poquito menos conocido, menos Vox Populi. Cuéntanos un poco qué era Deporte Color. Deporte Color es la nacionalización de lo que era la cabalgata deportiva. Comienza en 1987 en Chile, conducido por Alberto Tito Fuyu, pero le mete un poco de lo que eran los programas clásicos de Canal 13, como Oreja Pestaín Ceja, como Teleduc, porque además te educaba. No solamente te mostraba el resumen semanal de lo que pasaba en el mundo del deporte, sino que iban y te mostraban o te educaban hacia otra actividad deportiva. De repente, velerismo, de repente el pádel aparecía en ese tiempo. Y hay una imagen con Maradona, que la mostraban como Maradona jugaba pádel, el badminton. Y hacían como el recorrido de los deportes olímpicos. Y lo que podemos ver ahí en la imagen, senderismo, esta cuestión de subir montañas, que hasta hay pesca. O sea, abarcaba toda la gran gama de deportes. Softball, bueno, Dennis de Mesa, y los deportes que estaban incipientes. Mira la pelea esa buena en el hockey. Lo único que va a ver en las peleas, el resto no lo entiendo. Igual, es buena en el hockey, Carlos. Y este programa estaba pensado en hacerlo un par de años antes. Recordemos que el año 80... Chile iba a organizar los Juegos Panamericanos de 1987. ¿Y qué pasó? Y producto de la crisis económica, la dictadura militar decide no realizarlos. Y decide no realizarlo. Hace poco, Guarelo dijo que había hablado con unos generales. Y que no era por la crisis económica, porque la plata había. El miedo era que a Pinochet lo bifían a un estadio nacional con 70.000 pesos. Claro. Ese era el miedo. Y te mostraba, por ejemplo, deportes que no eran nada de conocido y que en el mundo eran, por ejemplo, el fútbol australiano. Estos deportes son como regionales en algunos países. Y también tenían una actividad para vacaciones de invierno donde hacían recorridos con niños. Ejemplo, llevaban al Cerro La Campana a 30 niños de un colegio. Iban con cámara y un instructor y eran 15 minutos donde hablaban con los niños acerca de cómo subir, qué tenían que llevar, cómo tenían que caminar. Entonces, te educaba, pero también te mostraba la realidad mundial o de actividad física, más que nada, alrededor del mundo. Duró cuatro años. Oye, Carlos, hace un segundo, cachas, mostraban a un tipo lanzándole el frisbee a un perro. Esa cuestión alguna vez fue deporte. Sí, ha sido deporte. ¿En serio? En Estados Unidos, en algunas universidades, se compite en el frisbee. Y tienen diferentes disciplinas. Uno es pasarla por los aros. Tienen como tres o cuatro aros, tenés que tirar y tenés que pasar por la mayor cantidad de aros y va a ir sumando puntos. Otro es distancia. Otra es precisión. O sea, tenés un blanco a 50 metros en el piso y tenés que tratar de que caiga lo más cerca del blanco. Y la otra es con perros, con animalismo. Oye, Carlos, ¿pero no creís que era demasiado charquicán la pauta de este programa? Era una hora, era una hora de programa, una hora cronológica, pero con las pausas. Siempre tenían dos comerciales, tenían a los 20 y a los 40 minutos comerciales. Y se transformaban en 45 o 50 minutos de programa, pero te mostraban de todo. Era un bloque para educarte y mostrarte deportes que nadie pescaba. 20 minutos para hablarte de lo que estaba pasando en el mundo del tenis, lo que estaba pasando en el mundo del rugby. Es más, Deporte Color, el año 87, es el único canal que muestra imágenes del primer mundial de rugby que se realiza en la historia. O sea, era un aporte, pero era bien jugado. Ahí el que los ejecutivos que presionaron es como... Porque aparte de lo que tú contabas, del cerro de la campana, de mandar como excursiones y mostrar la experiencia de nuevo deporte, era súper jugado. No lo pensaron tanto en el rating. Claro, y era un programa que iba en un horario que era muy familiar. Era el horario de la tarde. ¿Cachai? Era el domingo, el fin de semana, en la tarde. Y buscaba, principalmente, buscaba mostrarle a la gente o incentivarla a hacer alguna disciplina. Porque siempre terminaba la voz en off de Christian Gordon diciéndole, si usted quiere, puede. Ah. Si usted puede hacerlo, ¿cachai? Si los niños murieron en familia, podemos. Es más, este programa tiene una característica. Era conducido por Alberto Fuyú, que al fin de cuentas, lo que hacía Alberto Fuyú eran los conectores. Claro, eso lo voy a aislar, nomás. Pero cuando el resto del programa era locuteado en voz enorme por Christian Gordon. Sin embargo, en el año 1990, Alberto Fuyú se va de vacaciones en verano. Ya. Porque en julio se tenía que ir a Italia para el Mundial. Venía en el año 89, bien rudo con Copa América y clasificatoria al Mundial de Italia. Claro. Entonces, Alberto Fuyú decide tomarse vacaciones. Claro. Corto y tu pión. Y Christian Gordon aparece por primera vez en cámara conduciendo un programa. Mira tú. Bueno, está buena esa. Como datito frica. Es un programa que duró hasta el año 91. Y ahí, yo creo que, ¿qué le juega en contra de este programa? La gran campaña de Colo Colo en 91, donde todos queríamos ser futbolistas. Claro. Ahí te lo polarizó. Y también, yo creo, un poco la entrada del cable. El año 91 entran los primeros canales de cable. Sí, po. Sí, po. Y ahí te encontráis con todo. Estaba Intercom. Intercom fue el primero grande. Nosotros teníamos el 91 Intercom. Yo tenía TV Max. Claro. Y TV Max. Yo pensaba que TV Max era un poquito más chiquitito. Tenía un poquito menos de clientes. Pero en sí, hay que aclarar, esta empresa de TV Cable era súper chica. O sea, súper poca gente tenía TV Cable. Estábamos como unos 10 años. Claro, ¿cachai? Tenía MTV, MTV HBOLE. En esa época era el HBOLE, ¿te acuerdas? HBOLE. Bueno, Clinton Network para los más chicos. Sí. Todos los días, después de ser. Era la papa. Ver Pipiripao. Y bueno, los sábados en la mañana y los domingos en la mañana, no de luz. Pasaya. Tenía monos todo el día. Y tenía ahí. Pero sí, siempre existió Isaac. Por lo menos para mí siempre existió Isaac. Sí. Voy a parafrasear ahí a Gabito y Ana. Y yo que día no están. Ahí, Nube Luz. ¿O no ni voy? Qué amplio, gran. Sí, gran. Qué amplio. Tenía como cinco años cuando había Nube Luz. Mira, y los ojitos. Ahí a Rodríguez se le abrían las pepas. Se le abrían las pepas con las tías de Nube Luz. Muy latentes tengo esos recuerdos. Sí. Ahí la mamá de Nube Luz le ha dicho. Oye, este niño que está interesado. Este programa debe ser muy educativo. Claro. Súper. Oye, pasemos al segundo, Carlito. Claro. Que mira, tengo que confesar. Yo creo que son programas mucho más conocidos. Sí. Pero era un programa desconocido completamente. El segundo ya es más conocido. Sí. Y tiene mucha historia. Mucha, pero mucha historia. Y uno debe ser ahora, Carlos. Bueno, digamos, igual sabe el público que vamos a hablar de Zoom Deportivo igual. Es más largo este que es un deportivo, ¿no, Carlos? Pero acumulativamente, con la vuelta a la pantalla, será más años acumulado. Si gustamos toda la etapa. Sí, ¿no es cierto? Sí, Choc de Gol es absolutamente el programa más largo. Parte. Choc de Gol es parte. ¿Con Sergio Brossel? No, no parte con Sergio Brossel. ¿Cuántos animadores tuvo? Pégatela en el pasado. ¿Cuántos animadores ha tenido este programa? Este programa parte en marzo de 1975 con la Copa Puyagol de ese año. Es una iniciativa que comienza después de los éxitos de algunos equipos chilenos en... Mira la tarjeta. Era conducido por Eduardo Gandulfo. Es creado por Eduardo Gandulfo. Y es conducido por un periodista y exfutbolista uruguayo que se llamaba Luis Eduardo Gianelli. En serio, ese sí que nunca lo escuché en mi diálogo. Pero él condujo solamente el año 75 y en el año 1976 entra Sergio Brossel. Histórico Sergio Brossel. Que se mantuvo hasta el año 1986 conduciendo el programa. Y ahí, en 1986, entra Máximo Clavería. Lo Máximo, Máximo. Lo Máximo, Don Máximo. Valga la redundancia. Bueno, y los relatos. Primero, el primer relator que tuvo se llamaba Eugenio Droguet. Y luego, para los hinchas azul, lo tendrán en sus recuerdos. Porque asume Carlos Alberto Bravo entre el 91 y el 2000. Buena voz. Claro. Hinchas azul completamente, por la magia azul. Increíble, increíble. Y ese es el primer periodo de show de goles. Entre 1975, que tiene tres conductores. Y el año 2000. O sea, estamos hablando de 25, 26 años. Como primera etapa. Programa transmitido en UCB TV los días lunes a las 21 horas. Carlitos, cacha esta cuestión. Que te da mucha risa. Cacha. Cacha la intro. Cacha la intro. Más lento que un bolero. Imagínate las imágenes, weón. Y cuando hacían. Sí. ¿Cuál era el clásico del show de goles? El acercamiento electrónico, obvio. El acercamiento electrónico que no te mostraba. No sabía nada, loco. Nada, nada. Porque lo que era, al fin de cuenta, era lo que nosotros hacemos ahora en los celulares. Una ampliación de pantalla. Claro. Entonces, a lo mejor, todo se pixeleaba y veía cuadrado. ¿Se acuerdan? A propósito de esto mismo. ¿Se acuerdan que un tiempo, la última noticia y el diario, o la tercera, no me acuerdo cuál era. Tenía un concurso, junto con Gillette, como marca, que era, ¿dónde está la pelota? Y ponían una foto en el diario, y marcaba por cuadritos, y tú tenías que identificar la pelota, marcarla, meterlo en un sobre, y mandarlo a la oficina del diario, donde participabas por un premio semanal. Mi abuelo se ponía con una lupa y buscaba la pelota. Lo máximo interactivo. Claro, porque yo le decía, tata, mire la posición de los jugadores. Porque realmente me decían, la pelota está acá, y yo le decía, entonces el arquero se está tirando para el otro lado. Bueno, era, y todas las semanas, todas las semanas participaba, nunca ganó. Era la época en que la televisión, de verdad, no estimulaba la imaginación, porque el acercamiento electrónico, en verdad, lo que te decía, Carlos, era como, uno quería ver algo. Quería imaginarse que estaba viendo algo, pero no veía nada. No, el acercamiento electrónico no mostraba nada. Ahora, tenía su gracia el show de goles, porque Canal 7 y Canal 13 te mostraban el resumen con Don Julito, o con Carcuro o El Zapito, en las noticias a las 9 de la noche, en los noticieros tradicionales, pues en, ¿cómo se llamaba? 60 Minutos y Tele 13, Histórico Tele 13. Pero al día siguiente, la diferenciación de este programa era que tenía ahí a hinchas, y se hablaba, y de repente se hablaba con pasión, y había cierto grado de discusiones. Y ahí, de los hinchas, bueno, tenemos clásicos de clásicos de clásicos. Pepe Tapia, por el Colo. Sí, pero Pepe Tapia fue en la segunda parte de Colo Colo. Ya no habrá lo que bien. Estuvo Ramón Moncho Silva, que fue el histórico de Colo Colo. Sí, sí. ¿Tú a Leito Capriles o a Leo Capriles lo hicieron ir por otro equipo? Acuérdame. Leo Capriles que era Colo Colino, pero era muy rico. Abajaba en UCB, lo encontraron bonito. Cacha, los cánones de belleza de la época. Cacha, bueno, cosa... Y lo ponen, y lo ponen como hincha de Católica, como el Lolo Huico. Entonces, era hincha, era hincha de Católica. Alvaro Salas, es Alvaro Salas, hincha de Wender. Cuando está en Los Pujillay casi. O sea, justo antes de que fueran al Festival de Viña. Y cuando van al Festival de Viña, Álvaro Salas se pega el salto, lo contrata a Canal 13, llega a una vez más, y tiene que salir de... Y ahí lo reemplaza Charola Pizarro. Charola Pizarro, que hacía imitaciones de Carcudo. Charola, claro. El Lolo García, que era el hincha de Everton, que es Lolo García. Él me acuerdo. Y que después estuvo en una parte del programa, que se parecía como a Fast, de los magníficos. Sí, esa era la gracia de él. Esa era la única gracia de él. El histórico Gustavo Pradenas, que peleaba como enfermo por su palestino, que falleció hace algunos años atrás. Hernán Camacho, que estuvo desde el año 1986, hasta el año 2000. Camacho, que era un notable. Porque, además, jugaba mucho con la ironía. Era amargo. Era amargo. Con la ironía, funcionaba, pero perfecto. Y se agarraba mucho. Bueno, con Pepe Tapia. Y también con Manuel Moreno. ¿Cachai? Con ellos y con Moncho Silva. Con Moncho Silva se agarraban. Pero tu pibe parejo, a finales de los 80, sobre todo en una época donde Colo-Colo era previo a los grandes campeonatos de Colo-Colo en los 89, 90 y 91. Colo-Colo, pensemos que es campeón por ahí a principios del 80, después del 86, y Colo-Colo vuelve al 89. Y ahí venía la hegemonía de Cobreloa y dos títulos de Católica. Pero Cobreloa era el año. Sí, totalmente. Esa década de Cobreloa. Bueno, el año 2000 matan el programa. Matan el programa. Según dicen los dueños, por la crisis asiática. Que no permitía. Y así muere. Y el 2006, con Núñez lo vivimos. Porque vivimos cómo compró los derechos, cómo armó todo esto. Julián Elfenbein, a través de su Chile Porto, saca nuevamente el show de goles a través de Chile Visión. El año 2007-2008. ¿Verdad que fue primero por ahí? No me acordaba. ¿Verdad que fue primero por ahí? Y el 2010 se lo lleva al CDF hasta el 2019. Y ahora, ¿sabes qué? A mí me gustaba, no me gusta. Yo debo reconocerlo. Se advirtió un poco, se advirtió. Porque además caen en el barrabrarismo. Sí, ya se fue de las manos, Carlos. Como que, de hecho, era muy entretenido. Lo que tú dices, que la dinámica que peleaban, pero eran caballeros igual los hichas. Como que tenían ciertos márgenes. Se agarraban para el tandeo con inteligencia. No era una cuestión del... No el comedillo del gallo curado en la galería hablando tonteras, ¿cachai? Exactamente. Pero ahora como que se perdió. No hay código. No hay código. Es como el típico, el hincha que tiene de Colo-Colo, sale después de los programas en Twitter hablando unas barbaridades. Casi como a llamar a quemar hueón al... No, entonces... Sangra el ojo. Tiene que verlo. Ahora, ha tenido personajes notables. Como Marcelo Zunino defendiendo a ULTS. No, grande sí, Zunino es un emblemático. Bueno, alcanzó a tener a Pradena, alcanzó a tener a Hernán Camacho hasta que falleció, lamentablemente. Ahí había unas imágenes súper tristes, Carlos. No las quise poner, obviamente. De Camacho ahí en el lecho antes de fallecer. Es una cuestión súper dramática. Pero un programa súper histórico. Oye, ¿sabes qué? Si Chobo de Gole viajáramos en el tiempo, hubiese estado a micasino.com. Hubiese estado a micasino.com, ¿no es cierto? Hubiese estado a micasino.com. Hubiese estado a través de micasino. Obviamente que sí. Oye, ¿estás cansado de no tener suficiente dinero? ¿Piensas que mereces más plata de la que tienes ahorita? Entonces aprovecha esta info que te va a cambiar la vida, sin duda. Únete a micasino.com hoy mismo y empieza a subir tus ganancias rapidito con todos los juegos que te esperan en esta entretenida casa de apuestas. Disfruta los slots, los juegos de casino, las apuestas deportivas y un montón de sorpresas más. Y siente la adrenalina de ganar con cada jugada. Lo mejor de todo es que si te registras con el código promocional bizarro, duplicarás al tiro tu primer depósito, lo que aumenta tus posibilidades de cobrar el premio. O sea, ¿qué más le tengo que decir? Juega, gana y sobre todo cobra. Hoy, Carlito, le tenemos al tiro unos consejos, pues usted sabe. Hoy día estamos cargados. Mira, ¿qué me diría usted? Hoy día tenemos apuestas de la primera edición chilena y primera edición de Argentina. Audax italiano versus palestino. Audax, ya, pero yo te voy a dar otro gatito. Audax y palestino han empatado en sus últimos dos enfrentamientos. Así que nosotros les recomendamos empatar, porque te da 3.4, .40. Empate hoy día Audax con palestino, a pesar de que tú quieres que gane Audax. Además, palestino marca mínimo 3 goles, así que tendría que ser 3-3, 4-4, ya que palestino ha anotado 3 goles en sus últimos dos, 3 goles en los últimos dos de sus cuatro partidos. Después, gimnasia versus independiente, ahí viajando a la Liga Argentina. Porque a él, ¿quién gana? Gimnasia versus independiente, jueves. Son dos equipos que andan mal, pero yo creo que él va a ganar independiente, porque los árbitros lo están empezando a ayudar para que lo vayan en primera. Sí, y aparte de eso, ya, gana independiente que paga 2.83. Gimnasia no ha ganado en sus últimos tres partidos, una derrota y dos empates. Independiente ha ganado dos de sus últimos tres partidos, que te dicen que están en este camino para zafarse de los peligros. Juegan con 14, juegan con 14. Sí, así que gana independiente, efectivamente. Y Central Córdoba versus New Soul Boys. Ahí. Ahí iría por un empate. Yo iría por un empate. New Soul Boys. Empate, güey. New Soul Boys, el equipo del Loco Bielsa. El Loco, sí. Empate paga 2.90. Central Córdoba y New Soul Boys tienen el mismo registro en sus últimos cinco partidos. Una victoria y cuatro empates. Así que le sugerimos empate, apostamos 10 lucitas, ganamos 2.958.069 pesitos. Casi tres palitos. Con 10 lucitas nomás, güey. Casi tres palitos. Pero de saca y pelo de así... Pero de así, güey, en un platal. Un platal. Tipo, tipo. Oye, y que no olviden nuestro amigo de la comunidad que registrese, registrese al entrar Pizarro y le damos también ahí ese plus que se va a dar mucha platita para la casa. MiCasino.com, gracias por hacer posible este espacio. Y más encima, hoy más coherente que nunca. Oye, Carlito, ya, pues sigamos avanzando aquí. ¿Alcanzamos a hacer otra antes de irnos a la pausa? ¿Alcanzamos a dormir hoy? Sí, vamos con otra, ¿eh? Sí, ya, perfecto. Alcanzamos a las dos y media. Sí, vamos, vamos. ¿Qué dices? Vamos rapidito con la puntita y la tanda. Ya, perfecto. Mientras vamos preparando, nos vamos de vuelta a Canal 13, Carlos. Así que vamos con la tanda, un poquito de canción y de inmediato volvemos con Mundo de Isar, un radio Z. 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 Cuentos en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. más información en audiomusica.com Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, NUX y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobrand, tu bienestar nos inspira. Chile gana con micasino.com, la casa de entretenimiento favorita de Latinoamérica está aquí y puedes ganar apostando por tus equipos favoritos. Grandes enfrentamientos nos esperan. Arma tu combinación desde tu computador, celular, tableta, en casa, en el bus, donde quieras. Tienes distintos tipos de jugadas, cantidad de goles, si ambos equipos marcan, quién recibe más tarjetas y mucho más. Regístrate gratis hoy mismo, usando el código RADIOZ y conviértete en un jugador micasino.com, donde juegas, ganas y sobre todo, cobras. Micasino.com Excelente, estamos de vuelta acá con Mundo Bizarro en RADIOZ en este especial de esos programas deportivos que echamos de menos, junto a Carlitos Piratini, siempre con Don New Boy Moya. Oiga, ya estábamos escuchando a Merzolay Campalmer, la fanfardia para el hombre común. Hombre normal, podría ser. Bueno, ahí lo podemos discutir. Qué gran canción, qué gran banda. Oye, voy a leer brevemente, Carlitos, a quienes nos han tuiteado, como siempre, apoyando el Team RADIOZ, dando el aguante. Andy San Juan decía, el que viene justamente ahora hizo un deportivo, futbol. También hacía referencia a cabalgata deportiva. Gilet Landy, Nachito Montesino y San Pérez, podría aparecer en los programas de deporte, ya que todos corren para alejarse de sus conciertos. Sin duda, oye, vamos a hacer un concepto para ti, Nachito. ¿Alguien recuerda el programa de deporte poco convencional que tuvo la Zeta? Era conducido por una chiquilla, no recuerdo el nombre, se llamaba Carrusel. ¿Por la Carrusel? Sí, la Carrusel. Muy simpática. Muy simpática esa niña. Muy buena onda. Deporte alternativo, muy parecido a lo que era, a lo que era Deporte Columbre. Todo menos fútbol, esa era la bajada de... Y hasta entrevista, era bien interesante. Bueno, lo pueden encontrar, de hecho, está en la videoteca del canal de YouTube de la Zeta, así que lo pueden revisar. Alita Durango dice, y cuenta, pum, deportivo. ¿Qué dices tú? ¿Te acuerdas? De la parodia del happening. Era notable, estaba muy bien hecha, como el sapito, muy bien hecho, muy bien hecho. Sí. Después, Alita Durango hacía referencia. Esa era la cortina, la de Emerson de Campalmer, del programa de Radio Nacional. Mi viejo la escuchaba, grande, Emerson de Campalmer. Por supuesto que sí. Bueno, ya pues, hoy lo vamos a seguir leyendo. El Gabito, Carlito, aportada del grupo que tenemos ahí. También, lo que tú decías, es que también hay frisbee por equipo en Estados Unidos, se juega en la universidad, es con las reglas parecidas a la cross. Después dice, no sé si aquí estoy desclasificando, va, que TV Max era súper facho, dice. No sé a qué se refiría. No, TV Max era, TV Max era, TV Max era, TV Max era, TV Max era antena. No, buscadlo. Yo vivía en Recoleta, weón, y, 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 es más, me acuerdo porque no me quedaban todos los canales de TV Max y la, era, era, la, la diferencia entre uno y otro, que uno era por cable y el otro era por antena. Eh, y la antena era casi como un colgador de ropa. hacía avanzado una cosa por el estilo hacía avanzado, muy bien oye, claro yo creo que había apuntado otra cosita Gabito o Carlos tú sabes de Max por Max Love sí oye, dale nomás con fútbol que yo no sé por qué me tinca que uno tus regalones, no sé por qué no, es un programa que estuvo muchos años casi 15 años en la televisión era llega como a competirle al Zoom Deportivo pero solamente se dedicaba al fútbol, y era un análisis un poquito más profundo del fútbol, es más, iba en el horario de la medianoche y era conducido en su primera etapa porque tiene dos etapas, el fútbol tiene dos etapas como Zoom Deportivo me acuerdo, Zoom Deportivo era la hora del Loli, bueno supuestamente venía siempre después de Excel fútbol parte el 14 de mayo de 1989 y termina su primera su primera parte podríamos decirlo en noviembre del 2000 con el término del campeonato era un programa que era de noche conducido por Néstor Isela y Alberto Fuyú y la verdad es que era un programa bastante lento bastante lento lo que tenía era que te mostraba lo que ahora hace ESPN de repente han captado los que te gusta el fútbol que ESPN tiene como la otra cámara tipo y que muestran una cámara que es solamente de ellos una cámara de campo ¿no es cierto? te mostraba como el interior como la otra mirada y como lo tenemos ahora con el tomatín roja tenía entrevista a los futbolistas post partido con un análisis un poquito más profundo eso era la gracia de Fútbol que para mí lo terminan matando cuando el año 2001 sale Alberto Fuyú producto de los problemas que él tuvo tributarios queda Néstor Isela y lo comienza a acompañar para mí uno de los personas que me pasto del periodismo en los últimos 30 años estamos viendo un partido acá otro ritmo de fútbol güey ese partido para que ustedes sepan es el 10-1 que le hace 10-1 o 10-2 que hace Católica que Luca Tudor le mete 7 goles a ese fue 8-1 ese fue Católica Antofagasta metió 7 goles en Luca y uno del Chamuca Barrera y ese fue antes y estamos en la época de Corosito y Acosta 93-94 y Antofagasta jugaba Marco Cornea al arco ¿no? Marco Cornea al arco exactamente que era amigo Luca Tudor súper buen amigo 7 goles y tuvo que haber hecho 8 en ese partido porque hubo un penal ¿no? hubo un penal y le gritaba Tudor Tudor y el encargado era Rodrigo Barrera y lo maté al Chamuca y se lo pierde era bueno Chamuca Barrera cosas cosas que cosas que pasaban pero fútbol el fútbol era para mí era una mala competencia de lo que era el sumo colectivo y es como no sé si ustedes se acuerdan vamos a ir más atrás estaba Sábado Gigante y en un momento Canal 13 saca un programa con Don César Antonio Santis porque hoy es Sábado porque hoy es Sábado y que no rindió mucho era fútbol aparece como una respuesta a competirle a Canal 7 con el sumo colectivo con dos personajes icónicos de la historia de Católica y de Católica pero para las 12 de la noche tenías que tener o sea lo único entretenido eran las notas del Pato Ñate post partido no había mucho más pero era muy coherente con lo que yo creo que se esperaba también de la casa del Angelito como algunos le decían en esa época como tú decías dos ídolas católicas gente bueno Tito Fuyó era el Mino en la época del Montel 62 Néstor Isela un caballero muy hondero era como yo te decía nuestro César Luis Menotti yo encuentro que era como tenía esa impronta como muy cool el Néstor Ítalo y le daba muy como lo que tú decías tenía elementos choros pero era muy lento sin duda pero yo creo que ciertos televidentes igual le gustaba ¿no? sí o sea cuando querí ver solamente fútbol y querí ver el resumen y estaba ahí despierto de repente te quedabas viendo con insomnio y no veía el sumo deportivo cuando por ejemplo se aparecían algunos personajes son deportivos hablando de otros deportes o la película del 7 el bestseller daban la familia Von Trapp ¿cómo era? ¿cómo se llamaba esa película? y salían hasta la 1 de la mañana si puede ser puede ser pero fútbol partía sagrado a las 12 de la noche eso sí tenía que ganar el 6 se respiraba los horarios y duraba hasta la 1 de la mañana y la última emisión fue el 28 de diciembre del 2003 despedido por Mario Mauricial claro y sumo deportivo tenía ahí un poquito como te voy a decir más de variedad tenía ahí no sé la nota a Gertwein ahí preparándose para dársela a una 92 tenía toda la semana una bueno nos vamos a meter pronto en sumo deportivo pero tenía columnas de otro deporte y hablaba de otro deporte en sumo deportivo tenía la entrevista yo me acuerdo cuando cuando llega Manuel Peliglín a Católica lo tenían en el estudio en el año a finales a principios del 94 bueno fútbol ¿por qué muere? porque Don Choco decide privatizar el fútbol claro empieza el tema de vender los goles entonces venden los goles y ahí claramente ya no era de uso público y no era rentable pagar lo que se pedía por un programa que iba a las que iba a las 12 de la noche te daban la posibilidad de que 24 horas después de terminar los partidos tú recién podías retransmitir los goles sí pues si nosotros nosotros Carlos cuando trabajamos en CF yo con un par de amigos nosotros hacíamos los resúmenes según el tipo de cliente así entre el 2014 y el 2017 que estuve ahí habían varios clientes y bueno fue de grito y plata pues Carlos eso en el fondo revidió también un poquito el fútbol en lo económico porque hoy día eso tú lo puedes abordar lo abordáis siempre en empresa fútbol es como ahora es otro paradigma hay que entender que es otro monstruo ya o sea la segunda parte de los 2000 yo creo que el fútbol tenía mucha plata gracias al CF exactamente tenías muchos abonados y que te pagaban las 7 lucas jugaban mensuales o sea y más encima les vendieron publicidad no sé y claro Don Choco hicieron un muy y Suet hicieron un muy buen negocio pero muy buen negocio sí negociazo oiga acá nos manda saludos el Piero Díaz también durante la época del 2000 Canal Tricio es un programa de deporte que graba toda la tarde el domingo creo que se llamaba D13 y hablaban de todos los deportes y nos puede agregar tú yo creo que te acuerdas Carlos no hay un programa era lo mismo que lo que hacía TVN que en un momento hace unos años atrás hizo el Zoom deportivo en la tarde y tenían los programas como el Había una vez con Sol Agarrieta y el D13 era más o menos lo mismo eran dos horas de programa donde hacían un repaso semanal y contaban historias añejas el Colo Colo 81 el Colo Colo 73 cuando Pedro Rebolledo perdió un octavo de final yo me acuerdo Pedro Rebolledo no perdón Sergio Cortés un octavo de final y un U.S. Open Australia 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 pero Boris Baker cuando se lo zampó a esa te estoy refiriendo no 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 me acuerdo con quien pierde pero pierde en octavo de final y bueno y transmitieron el partido pero claro Carlos si perdió 6-2 6-2 6-2 así pero mal es como la pelea la pelea de 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 Martín Vargas tú crees que cuando Martín Vargas pelea en Japón la final la última que peleó así que le sacaron la cresta hubo una transmisión especial durante toda la noche porque la pelea era a las 5-6 de la mañana y mucha gente se quedó dormida y yo tengo un tío que pensó cuando despertó que Martín Vargas había ganado y estaba celebrando a gente carriendo en la calle que estaban obviamente ebrios esperando la esperando la cuestión y decían Martín Martín y despertó con el grito de Martín 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 pobre Martín oye cuánta historia Martín Vargas oye Angie dice Tito llegó a tener una canción metida fanática la cantaba todo el día esa que decía Tito mi amor o no Tito mi amor es el poder populista chileno que tiene una canción en el mundial del 62 pero Tito Juju pese a tener tanta calcetinera Tito Juju se casa en la previa del mundial del 62 se portaba bien parece Tito o sea se arrancó hay un hay un programa una miniserie del mundial del 62 Tito Juju y se arranca la concentración y él le dice es que profe me quiero casar que romántico oye Alito Brango Alito Brango dice para que te traje no me acuerdo el nombre de ese comentarista ¿cuál es ese? para ti bueno ahora lo hace lo hace mucho Manuel pero era el bambino el bambino era ¿no? sí claro que sí oye lo que sí no se nos puede escapar Carlito ya que sigue sigue habiendo mucho frío es siempre recomendarle a todos los amigos tener su app de Salcobran e ingresar a salcobran.cl pues por supuesto por supuesto o a través de la aplicación Salcobran o a través de www.salcobran.cl puedes comprasar puedes ir comprar más encima te lo vienen a dejar a tu casa o lo retirar en el espacio Salcobran más cercano exactamente que tiene aparte Salcobran en todos lados hay oferta especial usted ingresa a la app o a salcobran.cl y en verdad un carusel de oferta también puedes pagar con SBP y con un descuento extra puedes pagar con tu excedente también y más encima puedes recibir la mejor asesoría por ejemplo en dermocoaching estás buscando algún cuidado de la piel estás ahí urgido te llegó el momento de empezar a cuidarse también como hombre usted agenda su hora ve cuando le conviene y tiene la asesoría de un profesional o sea no existen excusas en este momento para no tener instalada la app y van a ingresar a salcobran.cl ¿qué le parece? absolutamente no espectacular porque Salcobran siempre está preocupado por ti puedes pagar con excedente y más encima si pagáis con la tarjeta de CBP tenéis más descuento todavía más encima no hay que pasarse el eso hay que pasarse el eso oiga ya pues también damos la gracia a Salcobran que hace posible este espacio don Carlito oye mira te tengo la propuesta ya no nos queda mucho pero quiero que al menos al menos carlo alcancemos a mencionar estos tres programas que habíamos comentado respecto a Dicado a los grandes ¿te parece que empecemos con el con el de Colo Colo? Colo Colo es un programa muy sencillo que era más que deportivo era misceláneo porque hablaba mucho de Colo Colo se crea el año 1991 con Mauricio Israel y el Quique Morandé que estaba dando sus primeros pasos en la red ambos el programa termina en 1993 cuando empiezan los problemas en Colo Colo y es un programa que 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 se basa principalmente en la historia de Colo Colo campeón del 91 claro o sea esa es la principal la principal logica que tiene que tiene ese programa y ya el 94 95 no tenía pie ni cabeza porque Colo Colo andaba como andaba muy mal y ya no era competitivo tanto a nivel nacional e internacional y y la UI católica hay un de los dos cubos así que son como detallitos para poder comentar de lo que era tenían la entrevista de los futbolistas tenían eh hablaban un poco de las divisiones inferiores y del club social es un programa hecho principalmente por el club social eh en ese contexto era un programa hecho para la fanática completamente para la fanática sí oye ya yo voy a mencionar también una no tuvimos la misma suerte de cuando estuvo la nueva U a la I de que salíamos campeones pero tiene que ver igual con el impulso de esta nueva cuando toma el timón el doctor Orozco cuando llega Sergio Vargas empieza a haber un refuerzo importante a la U y la U vuelve a ser competitiva después de volver de segunda edición porque pasaban un par de años bien fome en el 90 y el 91 la U andaba a los tumbos y el 92 como que la U se hace competitiva me acuerdo que le volvemos a ganar el Colón clásico con dos goles de Gino Goffre ¿cachai? y la U empezó tanto mejor hay un momento que yo estaba en el estadio Católica le gana 3-1 a la U la final de la Ligia el partido final la Ligia para la Ligia para la Ligia del 93 que era la Ligia el 92 pero que se fue en enero del 93 termina el partido Católica le hace 3 con goles de almada y todo el sector sur empieza a cantar volveremos 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 otra vez volveremos a ser grandes grandes como fue el ballet y aplaudían y yo que estaba en el sector norte la guerra católica era de verdad se me pusieron la piel se me pararon los pelos se me pararon los pelos porque era emocionante como había como decir resucitamos después se la cantaban después se la cantaban a San Paoli San Paoli San Paoli te queremos agradecer porque el voy a lo más grande recordarnos al vale la nueva la nueva la nueva la nueva fue importante conducida por Carlito Pencini que lo habíamos conocido por los matinales te acordás hay un tipo bien buena onda bien como antigua televisión y oye y alcancemos a lanzar pues Carlos esta entrevista al ídolo de Católica en son deportivos si la podemos igual si aquí me llevó la atención antes hablamos de un deportivo programa que parte del año 1985 con una frase del sapito que explica por qué es un deportivo y él dice es un deportivo ¿por qué? porque el Zoom es un lente especial que puede hacer el acercamiento hasta el detalle o partir desde el detalle a algo más amplio para mí es el programa deportivo por excelencia en nuestro país ya es más para mí yo mira tengo esto que es absolutamente mío para mí el sapito es un ídolo yo tengo la historia del sapito Kingston en fotos en cartas que mandaba en la década cuando estaba en Racing es un gran libro es un libro que está debajo de mi mesa de centro y el Zoom Deportivo es un programa que dura hasta el año 2011 que en un momento creo que TVN lo despreció porque lo tuvo hasta el año lo daban de repente a las 2 de la mañana un programa muy 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 lindo y que tenía mucha entrevista bueno como la que estamos viendo ahora que en la entrevista al Mumo que fue poco antes de su muerte y el sapito tenía con Carcuro algo que era súper trascendente que más allá de hacer la revisión del fútbol luego de las jugadas polémicas con Don Mario Gax después venía el automovilismo y después tenían otros deportes Jimena Regontón por ejemplo aparecía tenía estas entrevistas que eran bien humanas bien humanas deportistas yo me acuerdo de la de Pellegrini me acuerdo también esta al Mumo Dube no sé si alcanzamos a escuchar como un poquito si pongamos el volumen a esta algo aglutinador del grupo y la verdad es que son grandes personas que se han integrado muy bien al equipo y han sido un factor muy importante en todo sentido en lo futbolístico en lo humano también ha sido un factor o un apoyo también muy grande Raimundo están listos para viajar mañana ¿no es cierto? hoy virtualmente ya son casi 20 para la una viajan a ¿cuándo? puntualmente? bueno nos juntamos mañana en San Carlos a las 10 de la mañana para entrenar después nos quedamos a almorzar ahí y estamos viajando tengo entendido que 10 para las 4 de la tarde a Buenos Aires ¿cómo está la cosa? hay una historia una tradición estas cosas tenemos que conversarlas muy claramente que juegan en contra de nosotros y cuando digo de nosotros del fútbol chileno no alcanzamos o sea al principio cuando hace la introducción Zapito antes de darle el pase a Carcuro y cacha bien jugado el Zapito pone hoy y hablaba bastante de Amor su juego que estaba en un buen momento pero dice a veces criticado por ser frío y se lo dice ahí en el estudio y era frontal el Zapito el Zapito tenía la espalda de ser uno de los o sea hasta ese momento el Zapito Livingston yo creo que hasta Claudio Grau el Zapito Livingston era el mejor portero y uno de los referentes de la historia del fútbol chileno es más la primera vez que se le gana a Argentina a nivel de selección es la despedida el Zapito Livingston del fútbol de la selección chilena a mí Zoom Deportivo me genera y te lo comentaba antes de que partiera con el programa el Zoom Deportivo yo era un programa que lo veía habitualmente me gustaba mucho con los ripios que tenía con la edad el Zapito pero era el espacio del Zapito y era el espacio del Zapito con Carcuro cuando Carcuro se va a hacer de pe a pa después termina me acuerdo una temporada y el Zapito va al estudio de pe a pa y le dice lo hiciste bien hueón pero volvamos al Zoom Deportivo y seguían juntos Zapito y de a poco empiezan a matar el programa al Zapito los llevan en el 2011 a la Copa América y se recalaban el tío se recalaban el mismo un día le dicen estaban haciendo el Zoom Deportivo después del partido Chile México en San Juan le preguntan al Zapito y dice ¿cómo está Zapito? cagado de frío era como y el Zoom Deportivo termina en diciembre del 2011 un Zapito frío no ríe creo que ese fue la sentencia de muerte para Sergio Linston hay cosas que no pueden pasar y es como el respeto a la tercera edad y a los más viejos que es para donde vamos todos que es y que Canal 13 sí lo hizo con Don Julio Canal 13 nunca jubiló a Julio Martínez no nunca Julio Martínez hasta cuando chocó el auto porque no no supo cuál era el freno y cuál era el embriague y se fue contra un árbol Julito seguía ahí y Julito siguió hasta las últimas en cambio Canal 7 jubiló a Sergio Linston en diciembre del 2011 y en el 11 de septiembre del 2012 el Zapito muere yo creo que fue que es sacarle sacarle el Zoom Deportivo que tenía 25 26 años de historia le quitaste el motivo de existir Zapito debería haber seguido hasta las últimas y hasta cuando ese tipo de personas tienen que retirarse cuando ellos quieren no cuando cuando el canal decía yo creo que Carcuro en todo caso va a morir al aire Carlos porque TN no tiene las lucas para pagarle la indemnización no hemos comentado creo que nada más tienen que aprender bueno no Carcuro acaba de renovar no tenía contrato se le vencía ahora y renovó contrato con el TN oye por plazo pero creo que aprendió creo que TN aprendió por la historia del Zapito si me genera mucho el hecho de que siento que lo echaron para que se fuera a morir oye te tengo dos novedades una bueno no alcanzamos a ver esa anécdota donde Carcuro le echa una broma al Zapito y le dice oye que es un deportivo sacaba al aire te acordás y el Zapito casi le pega un combo después le dice no si era broma por el día del inocente y el Zapito muriéndose de pena se le cayó la cara mala onda es colorado era su programa colorado bueno para el deseo es un deportivo era la vida o las discusiones que de repente tenía el Zapito con Mario Gax sí verdad pero si eso no es penal pero Zapito si mire y le decía Sergio pero mire no pero si el fútbol es de contacto el fútbol y Zapito no yo creo lamento mucho lamento mucho como terminó como terminó ese programa y creo que repito ese programa lo debió haber terminado Zapito y no terminó oiga y aquí tenemos un gran imitador de Don JM lo habían mencionado a ver ¿qué te pasó? es que Max me está mandando una foto interna no se puede contar no es cierto ahí vamos a ver si lo desclasificamos gemelo para gemelo está pelando a Núñez está pelando a Núñez en el chat del aire bueno está tocando la puerta el gordo todavía ¿no? ¿cómo? ya está en vez de mandar que iría a preparar lo voy a decir de hecho lo voy a decir mira oye yo no me acordaba me acuerdo que mientras la reunión estaba en la primera había tenido un programa en UCB háganse esa que el equipo no me acuerdo tenía el programa en tela abierta estando en la B verdad verdad oye mira Nachito Montesinos el Zapito Linton decía que frío ya ok no me voy a censurar a Nachito Tatamachín dice a finales de los 80 Jorge Evia hacía un programa en la señal alternativa TVN Canal 9 se llamaba Satélite del Deporte donde se colgaban de SPM para transmitir competencias gringas como por ejemplo Camionetas Monstruosa Monster Truck ¿verdad? oye Tite a ver si te encontré en pantalla hace ese programa en español la verdad que lo usé tuvo un programa cubría el fútbol y los deportes de invierno dice tuvo un programa en TV Cable ¿no es cierto Carlos? ¿La Cato? si tuvo un programa en TV Cable que tampoco no aprendió mucho no aprendió mucho yo creo que el único programa de club que ha aprendido en Chile y eso es como un reclamo ¿cachai? que Fabri en Argentina para los que les gusta el fútbol y quieren saber historias de las ciudades relacionadas con el fútbol tiene un podcast que se llama La Historia de Tus Colores es financiado por el gobierno argentino y como cultura y es notable porque te habla de la historia de los barrios de Argentina de Barraca de Rosario de La Boca de Ceiza basado en la iniciación de los equipos a principios del siglo XX y porque ocupaban los colores que ocupan hasta el día de hoy y es como historia yo no conozco Buenos Aires una de las ciudades que quiero conocer pronto maravilloso pero bueno es como te lleva y te transporta a ciertos lugares y a cierta época y creo que es notable notable y acá en Chile falta esa cultura nos falta un poquito eso de hecho justamente te voy a decir lo mismo te voy a decir lo mismo nos falta todo eso sí o sea nos falta mucho y claramente por eso que a un cabrón chico en Argentina tú le preguntás cuál es tu ídolo la semana pasada se retiró Riquelme en Argentina y los cabrón chicos de 10 años saben quién es Riquelme saben perfectamente acá a un cabrón chico de 10 años le preguntás quién es Marcelo Sala y no tienen no, no gacha no gacha de la historia yo soy de la idea que de la historia se escribe el presente y el futuro pero de la historia bien contada y en Chile contamos la historia como nos da la gana en el amplio sentido de la palabra no, llegó Max porque capaz que me salga con el golpe estado al tiro oye quedó en el tintero la cabalgata deportiva Gillette pero le pregunto a Max Love ¿se acuerda algún programa deportivo de antaño con cierto cariño Max? no ¿con el mismo no? no porque recuerdo en la televisión era puro fútbol y nunca me ha gustado el fútbol ¿nunca te prendió? ¿y cuando transmitían la D-Mayor gordo? fue tan poquito no sé yo estaba metido en las canchas en esa época no me acuerdo de haber visto la D-Mayor en la tele la veo ahora hoy en día veo por Zapping pero ya no se llama D-Mayor no, pero lo veo ahora ahora veo el básquetbol porque ahora lo transmiten ¿cachai? pero pero para mí es un deportivo y era el momento que me echaba a costar era como se acabó el fin de semana es un deportivo como que pena sí sí era para matar bueno es horrible pero ahí está dejamos afuera algunos espacios Freak Max que tenía el canal 2 Rock and Pop ahí por ejemplo dejamos afuera Carlos el programa Guarelo que la primera vez que salió como en pantalla empezó a ganar un poquito de famosidad Juan Cristóbal Deportes Total me acuerdo de la revista Deportes Total mi papá salió un par de veces en Deportes Total mi papá salió un par de entrevistas ¿qué hacía tu papá? psicólogo deportivo de hecho ah muy bien en el año 91 salí en Deportes Total y sale mi nombre en la revista Deportes Total cuando con Unión salimos campeones nacionales de Sub-11 lo tenía guardado me imagino que tenía esa weá enmarcada mi mamá mi mamá tiene todas las cosas donde yo he salido diario revista no pero quítasela con Maximiliano tenemos una portada de TV y una portada de novela a ver cuente pues cuando nosotros el 2005 fue el año que nos fue muy bien haciendo radio muy bien haciendo radio y fueron la revista y el 2005 fue Telegrama y 2007 de novela y que decía Zabaleta a la derecha del dial a la derecha pero del dial y estábamos nosotros tres ahí ¿en serio? en la portada de TV novela cuando oye era entretenido quítaselo a la tía y ponlo en redes sociales estaría bueno ahí ver a Max de si otro Max ese ¿eh? sí otro Max yo me acuerdo uno uno que salía en el Mercurio en la última noticia en la última noticia a dos páginas por un lado gemelos en la tiempo y por otro lado la superterretera que competíamos pero nosotros por eso creíamos el personaje de Max como guatón fantasma ¿por qué? ¿por qué están las dos? competía competía con nosotros competía con sí mismo oigan yo ahora estoy colaborando en la TV novela así que voy a proponer para el próximo número una nota hace los logros sacar de nuevo ve busca la portada octubre septiembre octubre por ahí del 2007 o no del último semestre del 2007 ahí aparece y fue justo antes de terminarse la revista encima porque creo que por esos años se terminó la cerraron bueno oye nos culturizamos nos culturizamos nos culturizamos con este programa me gustó oiga ¿qué tienen preparado para gemelos? bueno ya estamos en la franja gemelos ¿qué tenemos preparado hoy día Maximiliano? ¿qué trajiste? no yo creo que la contingencia la que está hoy en día llevando a la delantera este programa no trae nada nada creo que tenemos que hablar de la nueva de la nueva red social de threads que tengo sus comentarios la estoy surfeando pero no quiero decir nada no, no, no apoyemos pero sí creo que tenemos que comentar pero como siempre mis columnas son más son más profundas entonces sobre quiero quiero que pensemos sobre cómo somos las personas frente a distintos estímulos o cómo nos comportamos en distintos lugares ah, o sea ya vamos a tener un programa profundo porque no, no sé si profundo pero pero no ver el TED como TED como oh, lo hizo esta persona no pero ¿cómo cambia la gente? oye por cierto yo recomiendo una película que se llama Threats que es británica que tiene que ver con el terror nuclear en el sentido de había una versión gringa que salió que se llamaba El Día Después y el año siguiente los británicos sacan esta película que proyecta a modo documental lo que pasaría con un ataque nuclear bueno en los años 80 ahora sería mucho peor y es un peliculona si ustedes quieren dejar de tener esperanza en la humanidad por favor veanla si quieren deprimir el fin de semana búsquenla una sinopsis que es terrible es terrible pero una cuestión ya pero la hueva más deprimente que he visto en mi vida es peor Regenforadrim es piola yo encuentro Regenforadrim es como optimista esta cuestión y Samathreads igual que esta red social así que eso ya pues se viene gemelos muchas gracias por la invitación ya senté oye programón se sacaron tuvo muy entretenido primera vez como en 10 años que hago un programa un día viernes entretenido ya basta ya los jueves lo paso la raja yo lunes, miércoles, viernes anoche yo decía para qué estamos para qué estamos con el burdo todavía nos cuestionamos salió el sabaleta chico el sabaleta chico cuando empezaba con este programa y esta radio y que se ve del plata y se dice que toda la gente no fue nada porque era como la juega en la hueá no habéis lo mismo saludo Carlos yo voy a decir algo delante de Maximo se ve un rey el anillo y de Rodrigo bueno ¿sabes qué? una de las cosas que a mí más me motiva en esta vida es pasar tiempo con el gordo es más ayer tenía una reunión y lo fui a buscar a la chucha porque quería conversar con el gordo el gordo es como junto con mi mujer son mis cables a tierra porque el gordo es una persona que la conozco hace 20 años y a mí me conoce el gordo me conoce el rey y el derecho mira que bonitas palabras Maxi el Maxi la jose el Maxi la jose ya oye seguimos nos vemos chiquillos vamos a hablar desde el amor vamos a hablar desde el amor descansen buen fin de semana nos vemos chao oye hoy día tenemos un hombre lobo en Perú ¿en dónde? en Nueva York un hombre lobo americano en Londres ahí la historia de un mochilero un tanto acontecido así que nos vemos nos vemos a las 7 y media en Sinarte Normandía y en Tarapacá al ladito entre Metro Parque Almagro y Moneda ahí nos vemos otra tarde de nuevo otra tarde y mi día yo diría abandono Santiago abandono Santiago ya nos vemos ya Nacho Rey ya nos vemos Marlatino un abrazo chao 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 pausa tanda todo mi casino no no